¿Cómo te trata Roma? Ah, molto bene, molto pene. En resumen, brillo. Uh, la luz que hay acá. Estoy en Italia, específicamente en Roma. Estoy con mi mamá. Y la verdad no voy a hacer un stream en el que se vea mucho Roma, sinceramente. Pero bueno, es porque mañana ya me voy para Venecia y quería streamear hoy un rato con ustedes. Capaz después prenda en Venecia también de vuelta. Pero bueno, por ahora es este el momento en el que puedo prender. Así que nada, miren, les muestro un poco. Tengo la cámara rota, por eso se ven estas líneas de acá. Ah, sepan disculpar. Ahí está, hay luces de Italia, miren. Hace calor, pero ahora está fresquito. Justo, justo ahora, en este preciso momento. Hoy, literalmente, chat, dormí muy poco. O sea, dormí, no, muy poco no. Dormí seis horas porque me levanté a las seis de la mañana. A las siete y media de la mañana fuimos a desayunar con mi mamá. A las ocho y media arrancamos a caminar cuando terminamos de desayunar y fuimos a pasear por todos lados. Fuimos a comprar ropa. 80 veces me mangué mi vieja, amigo. Me hizo gastar una cantidad de euros, me hizo gastar. Nada, este, compramos ropita, mucha. Yo me compré ropa, ropa facha. Ah, después nos fuimos a recorrer en monopatines. O sea, en los monopatines eléctricos que mi mamá vivió la experiencia por primera vez y casi se cae y nos reímos, pero después le agarró la mano. Fuimos a recorrer el coliseo a la fontana, una fuente que quería ir mi mamá a tirar monedas del deseo. Bueno, nada, un par de lugares más. Saqué fotos también, facheras, así que supongo que en algún momento las voy a subir. Amigos, te dieron 50 sub. ¿Qué? ¿Plata? Arroz, gracias por pagar el viaje a Italia con mi mamá, hermano. Te mando un abrazo muy grande, crack. Vení, vamos yendo para acá. Ay, Dios mío, que hasta se le mande un saludo. Mandale, mandale un saludo. Arroz se llama. Arroz, gracias. Se piensa que son todos italianos mi mamá ahora que está acá. A mí no me van a mentir ni en pedo, guacho. A mí no me van a mentir ni en pedo, guacho. Me están siguiendo. Y serpientes y papitas flotantes. ¿Conoces a estos dos? ¿Los conoces? ¿Ves? Voy y Sprint. Ven como engañan a la gente, boludo, los hijos de puta de esto. Ven como la gente no se da cuenta, boludo. Pero yo no soy pelotudo, yo me doy cuenta, boludo. Hola. ¿Todo bien? Sí. ¿Cómo estás? Bien. Gracias. Andalucía. Es que la verdad es que vengo de Málaga y te estaba buscando. Entonces, te estaba viendo el stream y tal. Y vi que estabas comiendo la hamburguesa de Messi y tal. Che, al chico cuando lo saludé hizo... Hizo así cuando le di un beso, boludo. Entonces me dio cosas. Después le di la mano porque como que se asustó. ¿Qué preferís más? Tener un hijo. Que cada vez que te llama, no te dice mamá, ni más, ni más. No te dice mamá, sino que te dice madre mía, Willy. Literalmente cada vez que te llama, te llama así. En un tono de voz elevado, aunque estés durmiendo en la siesta. O sea, toda la vida te va a llamar igual. Toda la vida. O sea, pensalo. Me va a llamar toda la vida. Me voy a acostumbrar. Te va a decir madre mía, Willy. Así te va a decir toda la vida. Y me dices madre mía. O, o, tener un hijo mudo. ¿Qué preferís? Que el que te diga madre mía, Willy. Obvio. Bueno, yo hubiera elegido lo mismo. Madre mía, Willy. Miren, carrusel night club. Night club, ¿qué? No. 10 euros. 10 euros. 10 euros. 10 euros. 10 euros. Miren cómo cae la lluvia, boludo. Ven que está lloviendo una banda. Mirá cómo llueve. Mirá, mirá, miren. Mirá, mirá. Está lloviendo, estamos en Roma. Está lloviendo, estamos en Roma. Ey, ey, me parece que me excité porque el pito se me asoma. Ey, yo guacho, creo que tengo a mi abuela en coma porque suena pip y no responde. Le doy una dona a ver si se levanta, pero también la va a quedar porque tiene diabetes y la vieja chanta. El azúcar le encanta. Me parece que tengo frío, me voy a tapar con una manta. Sí, no, pará, está muy heavy. Literal. ¿Volvemos? No, 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 está subiendo mucho, literal. No, no. No, 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 no. Por favor, déjenos pasar, por favor. ¿Qué hacemos? ¿Corremos a la tele? ¿Fue huevos? Con tacos. Ah, bueno, espérenme un poco que baje, que frene. Oh, my God. ¡Ay! I'm sorry, sorry. Tengo traumas. ¿Dónde está esto? ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? Uh, Canadá. Canadá. Sí. Ah, Justin Bieber, país. ¿Para qué? Justin Bieber, país. ¿Sabes a Justin Bieber? No. No, el singo. ¿Qué es eso? Justin Bieber. Oh, Justin Bieber. Justin Bieber. Sí, sí, sí. Sí, sorry por la pronunciación. Hola. No, no, si los interrumpimos mucho. Sí, mi amor. 13 años, lo sigues, eres su ídolo. Yo le dije, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ahí está, ahí está. ¿Miró por ti? ¿Miró por ti? Sí, sí, flores. ¿Cómo? Hay mucho gusto. Aquí va. Gracias, gracias, gracias. Chao, muchas gracias. Ahora vamos a poder caminar por el paraguas. ¿Tienes otro? No, no. Estamos bien. Muchas gracias. Yo creo que me voy volando. Me agarra encima. Qué lindo, boludo, qué buena onda. ¿La verdad, guacho? Vale la pena. Vale la pena hacer streamer, guacho. Nos regalaron un paraguas, amigo, mirá. ¿De madera? Ah, terrible. Sacaron clip de cuando me asusté, por favor. ¿Viste el grito que pegué? ¿Y esa? Pero mal, qué gritazo. Me agarró una de regüenza. Dice, ah, no, miren esto, boludo. Pero es el auto de cárcel, el mejor amigo de... A los putz. Oh, ruedas nuevas, pero ruad, yo me acude. Bueno, los pongo en contexto. Estoy en Venecia con mi madre. Ahora les voy a mostrar un poquito. Acá es de noche, son las 10 de la noche. 10 y media, algo así. Miren, 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 la policía en lancha. Ah, la ambulancia es. Pero qué onda, ¿se ahogó alguien? ¿Lo vamos a captar en vivo y en directo? Están frenando ahí, mirá. No me puedo creer. Se ahogó alguien ahí, creo. O sea, no se ahogó todavía, lo van a salvar, supongo. O alguien se robó un pescado. Bueno, chat, contexto. Les digo el contexto así a dos vueltas porque así no me miran tan raro. El tío en Venecia, ya saben, los que no conocen Venecia son unos pelotudos. O sea, ¿cómo no va a conocer Venecia? Pero esto así es una ciudad, para los que no conocen, para los incultos, una ciudad toda así de... Bueno, no les voy a contar la historia del lugar porque tampoco soy acá el momo. Y bueno, nada, vine acá con mi mamá, que era su sueño venir acá. Este era el destino principal del viaje, la verdad. O sea, Roma fue como un secundario. Y nada, ya recorrimos ayer todo y hoy recorrimos todo también. Nos aburrimos porque nos dimos vuelta a todo Venecia en el día. O sea, no hay tanto para hacer. Y nada, prendí acá, es de noche. O sea, me hubiera gustado prender de día porque de día es 30.000 veces más hermoso. Pero bueno, de día no se iban a levantar ni en pedo a verme y se lo iban a perder todo. Entonces dije, prendo de noche. Evo, acá están las... ¿Saben que en Venecia son como re típicas de acá las máscaras estas? Que son, eh... Bueno, como para los que vieron Gossip Girl, que deben ser tres de los que están acá, hay un capítulo que usan todos máscaras así. No, ¿por qué te chilea los jercios? Como en una fiesta, el capítulo ese de la fiesta. ¿El de tu culo y esta? No, una máscara argentina. No, una máscara argentina. Quiero entrar a una galería y gritar, ¡Gelato de pistache! Y que cierren el horto y me sirvan. ¿A alguien le gusta esta poronga? Pregunto en serio. Esa me la compraría. Para limpiarme el culo. Le estoy mandando un video a mi abuela. Hola, mamá. Ok, look, this is Venecia. And I'm filming this video only for you, ok? Eu, eu, filmá a ver cuánto tarda una chica italiana y venía a tirarme onda. Pero voy a caminar como, tipo, como, como si las mujeres me llovieran. Maradona. Eu, si me meto acá, ¿cuánto tarda en secuestrarme? De 1 al 10, probabilidades. Si me siento en esta silla random, que no sé de quién es. No, no. Que me quiero portar mal, pero seré castigado, boludo. El padrino. El padrino. Venecia, 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 Venecia. Venecia, Venecia, Venecia. Venecia, Venecia City. Ah, no, Venecia City. No, no, malísimo. Malísimo, boludo, malísimo. Oh, se me ocurrió un juego de palabras para una remera. Oh, no me la compra nadie. Me está hablando una máquina. Me habló recién, fuera de jodas. Son cigarros. ¿Qué yo pago acá y me dan cigarrillo, literal? Insertar moneda. No son, cigarro, mentiroso. ¿Por dónde van acá los cigarros? Me la creí por un momento. Igual te dice tabachi acá. ¿Tabachi qué? ¿Tabaco? ¿Y por qué no dice porri? Ah, amigo, literal, este es un lugar para venir en pareja, literal. Venecia es un lugar, miren qué lindo que es esto, amigo. No se aprecie porque la cámara de este teléfono es una verga. Me van a secuestrar acá, me parece. Ahí viene una lancha hablando de garcha, porque rima, por eso. Este es un lugar literal para venir en pareja, amigo. Les juro, veo pareja por todos lados y es literalmente un lugar 100% romántico. Y yo vine con mi vieja amigo y digo, tengo dos opciones. O hago incesto, o simplemente entiendo que nunca voy a poder venir en pareja. Pero bueno, literalmente es una verga, boludo. Si alguno tiene novio o novia, los odio. Hoy había un lugar que te sacaba fotos de la iris. Tipo en Full HD un cartel gigante te daban de tu foto. Y mi mamá dijo, mirá, 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 mire. Y yo primero le dije, me da miedo que me haga algo al ojo, que me deje ciego, porque puede ser. Y segundo, salía como 200 euros. Esta señora me está mirando de hoy, boludo. No sé si me están tirando onda o si me están mirando porque estoy streameando. No entiendo la indirecta. Son dos igual, a mí no me da para un trío, no me la banco. No me aguanto ni un 1v1. Uy, bailo, a ver si me dan moneda. 10 euros, 10 euros, 10 euros, 10 euros. Se están riendo, se están riendo, lo de atrás me dio vergüenza, me intimidaron. No quiero ni mirar. No sé por qué me da tanta vergüenza, boludo. Porque ni me conocen, pero se están riendo de mí, no quiero, no quiero. ¿Listo? Sí. La mierda. Rodri, son más altos. Pero hace mi cara, literal, ¿eh? Literal, ¿eh, gente? Oh, no. Hace mi cara. Ven que pone el labio así de costadito. Todo, todo, todo. Y tiene mi dedo, mirá. Tiene el mismo dedo que vos, mirá. ¿Habrá algo para allá? Sí, hay, pero... Bueno, go. Let's go, entonces. Let's go, vamos. La que dice, vamos, come on, vamos, come on, let's go. ¿Esa? No. ¿Y cuál? Una vez más, más crunches, más... Ah, sí, la de... Vamos como un... Todos let's go. Vamos todos a la obra en una sola baño. Chau. Te quiero. Me seguía con la mirada. Esa era carrerita, ¿eh? A mí no me joden. Chile. Es una joda, no se vayan a enojar, weón. Amigos, están todos pasando el perro. Quiero un perro. Ese es de super can, ¿o no? Pero se comió un super flan. No, me estás matando, Nazi. Por favor, ahora, déjete pasar. Me pongo un borrón, gente, mamá. Ay, me pongo un bolso de chocolate. Eso están haciendo algo raro. Ya te lo digo. Mirá. Ese le están metiendo un cartón entero de LSD. Mirá cómo va ese. Está, está. Pum, 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 pum. Corranse. O sea, corranse de que se muevan del lugar, no que es, no de, ¡ay, me corro! Ayer hay un grupo de chicos. Si me hago amigo. No, 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 me dio vergüenza, me dio vergüenza, soy introvertido, me dio vergüenza, soy introvertido. Vení. Este stream de acá en adelante se va a basar en darle vergüenza ajena a mi mamá. O sea, literalmente la voy a avergonzar. Mami, a mí me gusta tu dependencia entera. ¿Por qué? No, no, no quiero, no. Mamá, me gusta mucho el agua, mamá. Me gusta el agua, mamá. Me gusta el agua. No estoy cambiando. No, ¿qué me va a abandonar? ¿Soy tu hijo? Hola, hijo. ¿Soy yo? ¿Soy papá? ¿Cómo te estás yendo la escuela? Te extraño mucho, hijo. Sabes que lamento lo que le hice al perro, ¿verdad? What the fuck? Amigo, ¿vieron esa piba que pasó? Se dio vuelta y me quedó mirando. Me asustó, me asusté, me asusté, me voy, chao. Ah, quería usar el teléfono. Quería usar el teléfono, amigo, me cagué todo. ¿Qué? ¿Querés comer ahí? Ah, ¿ya? No, no, yeah, of course, yeah. No, a mí no me engañan. A mí no me engañan. A mí no me van a engañar, guacho. A mí no me vienten, guacho. Uh, luz, luz casera. Una verga, apunta para abajo, Tarú. Bueno, a ver, tenemos. Carpaccio, ricola y grana. Pepata, cose, pegnoles. Risotto y frutti di mare. Yo me voy a pedir una pizza margarita. Bueno, listo. Después me cago encima, pero no me importa. Bueno, listo. Sí, sí, queremos que... ¿Me hablan español? Chicas, hola. ¿Hablo español yo? Hola, acá. Qué casualidad. Ah, están con chicos también. No dije nada, perdón. Van a llegar a piña. Claro, en el plano de la cámara entraron las dos chicas y al lado estaban los dos novios. Cuando me di vuelta me estaban metiendo así el novio. Ustedes, yo, Venecia, una cita. Amor, sexo virtual. Sexting. Aleluya. 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 Gracias, gracias. Gracias, gracias. Ya estaba, me da vergüenza ser el centro de atención. Esta macerita. Ahí. Here. Gracias. Un poco extra. Gracias. Uh, la gracias, señor italiano. Su florcita la encontraron. No, esa canción es re triste. Evo, ma, escuchá. Estás en un avión y el avión se taca en dos. Tenés dos paracaídas. Obviamente te vas a salvar vos en uno. A ver, según. Pero también en el avión tenés a Duki, Bizarrap, CRO y Nicky Nicole. ¿A quién le das el segundo paracaídas? ¿A Bizarrap? Pero Nicky Nicole sí o no. ¿Qué? Contá una anécdota mía, dale. Ah, y cuando estaba con la compu y el teclado hacía mucho, mucho, mucho ruido. Y yo tenía que ir a trabajar muy temprano a la mañana. Y se escuchaba, yo me iba a dormir y tenía que estar todo súper en silencio. Y solamente se escuchaba, pero muy, muy, muy fuerte. Y yo le decía, déjame dormir. Mira que yo tenía teclado mecánico. Déjame dormir, que tengo que ir a trabajar. No, no me decías así. Sí, te decías. Me decías, la concha de tu madre, déjame dormir. Sí, yo no acuerdo. Pero yo le dije, fue una inversión. Fue una inversión tolerar eso. Porque por jugar a los jueguitos, después me hice streamer. Y ahora la traje a Italia. Hoy estábamos acordando cuando rompiste el vidrio del portón, ¿te acordás? Ah, sí. Estaba jugando a la pelota en la vereda de una casa donde vivíamos. Y con la pelota batí y rompió el vidrio de un portón. Entonces yo le dije que estaba vacía la casa. Cuando viniera el dueño, le fuera a golpear la puerta. Que con sus ahorros le iba a pagar el vidrio. Con mi ahorro, dos pesos tenía ahorrado yo. Bueno, no sé, pasaron como cinco días. Apareció el dueño de la casa. Claramente Rodrigo fue. Y después el hombre se cruzó y llegó. ¿Qué me va a decir ahora? Y se cruzó y me solicitó por el hijo que tenía. Que hacía que se hagan cargo de las cosas. Y que no le tenía que pagar nada. Así que no. Se guardó los ahorros. ¿Le cuento la pota? El chabón era traficante. Le hice una movida, le llevé un par de porros, un par de drogas a una gente re heavy. En un barrio re heavy, en una villa. Y el chabón me la dejó pasar. Solucioné las cosas como hombre. Por abajo de la alfombra, ahí, descallado. Salud. Me dio mucha ternura. ¿Te acuerdas cuando te regalen el gatito? ¿Te acuerdas cuando te regalen el gatito? ¿Te acuerdas cuando te regalen una cajita? Un minuto. Alto personaje. Parecía un tete del counter, boludo. La habitación, ¿les contás qué? ¿Qué? El número. En Roma yo... Ah, en Roma nos tocó la habitación 404, tipo así random. Y acá en Venecia nos volvió a tocar la habitación 404, entre todas las que había. Tipo, full raro. Me tocó dos veces el mismo número. Y creo que estoy... No, estoy poseído. El infinito. 4, 4 más 8. ¿Qué significa eso? Queremos una explicación. Pues se pegó la oreja, perdón. No, no, pero sí, queremos la explicación. Hablamos muchas cosas sin sentido acá, igual. De este lado de la mesa. Pero es verdad que nos tocó la habitación. Instagram y yo tengo el WhatsApp. Dale, dale, dale. Chao, nos vemos, cuídense. No te sigo ni en pedo, la concha. Ay, Dios. Por favor. El stream malagotito. No, 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 te juro. Pa, les da, tío. No, no, es que me recopé hablando. O sea, me cayeron bien, pero estaba en stream. O sea, en un momento dije, apago, apago rápido y me hago el boludo y me quedo charlando con ellos y ya está. Pero no quería pagar sin saludarlos, boludo. Yo como que le quería hablar, pero quería que en un momento termine la charla, ¿entienden? Porque estoy streameando. O sea, no quiero que la charla se estire hasta el año que viene. O sea, es como, digámonos, dos, tres cosas, charlemos un toque y ya está. Y pincha ahí, ¿entendés? Sí, sí, sí. No, no. Literalmente fue muy XD, boludo.